Hola, ¿cómo están? Les traigo un video súper rápido sobre qué debemos hacer si nuestra impresora está imprimiendo con rayitas. Aquí podemos ver una impresión en donde se ven las rayitas. Esto es un error de impresión, no es normal que la impresora imprima así. Voy a acercar por aquí una impresión que está bien hecha para que podamos notar la diferencia de cuando está bien impreso a cuando está mal impreso. Aquí vemos como en esta impresión pues está sumamente bien saturado nuestro diseño y la diferencia de cómo se ve cuando no está bien saturado y imprime con rayitas. Esto sucede porque alguno de los cabezales de la impresora se tapa pero tiene una solución muy sencilla. Nos vamos a ir a nuestra computadora y vamos a localizar en donde se encuentra nuestra impresora. Se va a abrir una ventanita aquí en nuestra impresora y en esta ventanita nos vamos a ir a configuración. Se abre otra ventana en donde debe de haber una pestaña que nos diga la utilidad. Y aquí lo que vamos a hacer es aplastar en limpiar cabezales y le vamos a dar la instrucción de limpiar cabezales. Lo que vas a saber es que nuestra impresora va a emitir durante algunos minutos unos ruidos extraños en los que destapa los cabezales de la tinta. Aquí se pueden escuchar algunos ruidos que emite son ruidos normales y mientras están limpiando las cabezas no podemos imprimir. Si después de realizar este procedimiento siguen saliendo rayitas pues hay que limpiar cuantas veces sea necesario hasta que se destapen bien las cabezas y que podamos volver a imprimir nuevamente con mucha calidad. Espero que les haya sido de mucha utilidad este tip porque muchas personas no saben qué hacer si la impresora está imprimiendo mal. Ahí se escuchan los ruidos que emite al limpiar los cabezales. Y cualquier duda que tengan al respecto pues déjenmelo aquí en comentarios. Pues sí tienden a variar un poquito las opciones de una impresora a otra pero a grandes rasgos lo que tienen que hacer es limpiar los cabezales para que volvamos a imprimir sin rayitas.